A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales. A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales. A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales. A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales. A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales. A la mierda los fascistas, a la mierda a todos ellos, sus hielas, recuercidas, de gresiones y corrales.